En el 2013 estoy cubriendo la premiere de la película Ender's Game, pude ir a la conferencia de prensa también, donde estuvo Harrison Ford, recuerdo que comentó en ese evento que tenía muchas ganas de volver a interpretar a Indiana Jones porque quería encarnar al personaje en todas sus etapas, en todas sus facetas, incluyendo la edad madura, y lo pudimos ver efectivamente haciendo eso el año pasado en la película de James Mangold, pero llega la oportunidad de cubrir la alfombra roja en el teatro chino la premiere de Hollywood, y yo ya había notado que un par de lugares antes, o sea, estos individuos todavía le habían dado prioridad por delante de mí y de otros colegas, no, que estábamos todavía más al final, que ya hacían unas preguntas un poco tontas, venía demasiado colorida la cosa y eran de, no me acuerdo si era una radio o un programa online de la universidad USC, de la universidad del sur de California, donde irónicamente grandes directores y artistas del séptimo arte han estudiado y se han graduado, ok, y teníamos estos payasos realmente, estos payasos cubriendo la alfombra roja para ellos. Les voy a poner el video y lo vamos a comentar en un momento nada más, está en inglés, pero creo que se puede entender. Terrible. ¿Qué es lo que pasa? Está llegando Harrison Ford, ya un poco lo están apurando porque seguramente está por empezar la película, y este imbécil, este idiota, le dice, puedes decir, hola, soy Harrison Ford y vete al carajo, no, F-U, este muy popular insulto, hola, soy Harrison Ford y vete al carajo, ¿puedes decir eso mirando a la cámara? O sea, demos un pasito para atrás. Ya pedirle a un actor o a un director o a alguien famoso en un evento que mire la cámara y de un mensaje, lo que se conoce como un shout-out, ya en los tiempos que corren, y sobre todo si eres de un medio pequeño, no se estila más. Y muchas veces, cuando vas a un jacket, ya te dicen de entrada, mira, no le pidas un shout-out, porque años anteriores era bastante común, que vengo yo de un medio, no sé, Néstor Cine de Hollywood, entrevista a Harrison Ford, y le pido, no me haces un favor, puedes mirar a la cámara y decir, hola, soy Harrison Ford, un saludo grande para la audiencia de Néstor Cine de Hollywood. Ok, pero llegó un momento que ya muchos se abusaban y dijeron, no, vamos a cortar con esto, es una pérdida de tiempo, para el artista es un poco rebajarse también, entonces ya es algo que no corre, no se estila. Con gente del calibre de Harrison Ford, bueno, olvídate, ¿no? Mucho menos. O sea, que ya si fuera eso, ya es problemático. Pero imagínate que ahora le estás pidiendo a alguien como Harrison Ford que mire a la cámara y que diga algo tan estúpido con un insulto. Hola, soy Harrison Ford, vete al carajo. La cara de Harrison Ford está tan shockeado que nos mira a nosotros, ¿no? Y ahí me está mirando a mí, como diciendo, ¿vos podés creer lo que me acaba de decir este imbécil? Y mis aplausos para la clase de Harrison Ford que pese a eso, siguió respondiendo preguntas a la prensa. Honestamente, ni recuerdo que fue lo que le hice una pregunta con respecto a la experiencia o algo, no recuerdo hasta el momento y no viene al caso. El punto es que todavía tenía la gentileza de seguir atendiendo a la prensa, digo, faltaba poco, porque bueno, yo estaba literalmente al fondo antes que se metiera al teatro chino. Y evidentemente, inmediatamente después, llego a mi casa y lo primero que hago es le mando un email a las publicistas que me invitaron. Y les digo, bueno, gracias por todo, pero mirá, te aviso que gente de tal medio fueron y hicieron esto. Que me parece realmente lamentable. La persona, la mujer que está atrás sonriendo es o alguien que trabaja con Harrison Ford personalmente o muchas veces gente de relaciones públicas, del estudio, de una agencia, son los handlers de las estrellas. Le dicen, ok, fulana, vos vas a estar encargada de tal actor, cuando llegue lo vas a acompañar, dale la señal cuando un medio se está extendiendo demasiado para acompañarlos, ok. Y bueno, sonrió en ese momento porque supongo que también quedé un poco descolocada con qué está pasando. Así que yo por eso no juzgo tampoco de manera muy dura a los artistas cuando están un poco resabiados de lidiar con la prensa. Porque obviamente este tipo de situaciones es la vasta minoría de 100 personas con las cuales habrá interactuado Harrison Ford promocionando esta película. Seguramente el 98% se comportó de manera muy profesional, pero cada tanto te cruzas con algún imbécil. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema, el estudio o las agencias no están priorizando el profesionalismo, sino que pone por delante la cantidad de gente que pueda ver esa entrevista el día de mañana. Dice, oh, le voy a dar la oportunidad a Pepito porque tiene tantos seguidores. Esto obviamente pasó antes de los influencers. Pero es esa búsqueda de, oh, y la gente joven, hoy vamos a traerlo para llamar la atención y hacer algo. No. No. Algo totalmente fuera de lugar. Lamentable. Puse esta fotito, no porque hable de Ben Kingsley. Seguramente les compartiré anécdotas de Ben Kingsley en otro momento. Sino porque es la primera foto que encontré yo estando ahí en el evento. Se ve el póster de Ender's Game ahí en el fondo. Así que un poco agridulce mi recuerdo de interactuar con Harrison Ford. Porque evidentemente fue una situación lamentable justo antes, pero remarca la grandeza que tienen las estrellas. Y dicho sea de paso, generalmente, mientras más grandes son en todo sentido, de estatus, de trayectoria, de impacto, también los artistas suelen ser más gentiles, más humildes, más caballerosos. Así que me parece algo también para tenerlo en cuenta. ¿Qué les parece esto que estoy comentando, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.